En este momento hay un gran revuelo en la comunidad tecnológica y es motivado a que las Apple Vision Pro han sido lanzadas en los Estados Unidos y quiero explicarte en este video que son las Apple Vision Pro, algunas características y quizás o también te voy a explicar algo de mi opinión personal, es que las Apple Vision Pro no son más que gafas de realidad aumentada con las que Apple busca competir en un mercado hasta ahora dominado por meta. Estas gafas tienen un precio de $3,500 dólares aproximadamente y estarán disponibles únicamente en los Estados Unidos durante su fase de lanzamiento. Se espera que durante el año 2024 se expanda a otros países su comercialización. Y es que aunque no hay detalles aún sobre la posible disponibilidad de cuáles son los países donde va a estar disponible la Apple Vision Pro, hay rumores de que Apple ya está preparando una versión más asequible de este dispositivo. Se ha mencionado que la configuración final de estas gafas de realidad aumentada se realizará en los puntos de venta de Apple evidentemente donde ciertos componentes serán ajustados. Dentro de las características de su tecnología resulta que las Apple Vision Pro ofrecen una experiencia de computación espacial, lo que combina contenido digital con el espacio físico del usuario. Y es que la interacción con estas gafas se realiza mediante los ojos, las manos y la voz, lo que va a permitir realizar diversas acciones de una manera nunca antes posible, como mover los objetos únicamente con el movimiento de nuestras manos, así como realizar diversos cambios de ambiente dentro del uso de estas gafas. Además, se ha introducido un nuevo método de identificación biométrico llamado Optic ID y es que éste escanea el iris de los ojos para poder identificar al usuario de estas Apple Vision. Como te acabo de comentar, las Apple Vision Pro tienen un precio aproximado de unos 3.499 dólares en Estados Unidos y durante el año 2024 van a estar disponibles en diversos países, ya que tienen un plan de expansión internacional bastante completo para finales de este año. Se espera que más países se sumen a la disponibilidad de estas gafas como siempre a lo largo del tiempo. En cuanto a países como España, se especula que el precio de las Apple Vision Pro podría superar los 4.000 euros y es que además se ha mencionado que Apple podría estar trabajando en el desarrollo de unas gafas de realidad aumentada, más económicas que la actualmente disponible en su versión Apple Vision, la cual contarán quizás con pantalla de menos calidad y un menor número de sensores, así como un procesador no tan potente. Muchos comentan que al encender por primera vez la Apple Vision Pro, ellas guían al usuario a través de un sencillo proceso de configuración, lo que va a incluir la configuración de los ojos y las manos. Además, Apple va a ofrecer la posibilidad de comprar las gafas, así como de programarlas en una demostración en sus tiendas oficiales, donde te puedes reunir con un especialista para una experiencia más personalizada. Dentro de mis opinologías son basadas simplemente en productos que pueden llegar a ser bastante geniales, pero no van a sobrepasar quizás el comportamiento humano, así como tampoco considero que vayan a repercutir en gran manera. Ojo, esta es una opinión muy personal, pero hay que darle evidentemente un poco de tiempo para la madurez de esta tecnología que está en boca de todos en este momento y bueno, ver qué puede ocurrir de aquí a algunos años. Esto es todo por este vídeo, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente comando.